Hola y bienvenidos un día más al Comen Channel, hoy viernes 20 de enero os voy a presentar las compras manga de esta semana aunque con un resfriado muy molesto ya lo estaréis notando y además pues antes de presentaros las compras os daré un par de noticias, así que bueno, vamos allá Lo primero deciros de que si estáis viendo este vídeo justo a la hora en la que lo acabo de publicar pues es que probablemente esté haciendo un directo en estos mismos instantes un directo en Instagram enseñando un poco rápidamente lo que son mis estanterías no voy a sacar todo sino que voy a mostrar lo que es el primer plano y que pues bueno, pauséis un momento este vídeo, os paséis por Instagram abajo en la descripción con todas las redes sociales lo tenéis y que pues bueno, le echéis un vistazo, podéis comentar en directo si estoy inactivo y pues bueno, comentar un poco las cosas y ya os iré respondiendo Lo segundo es que ya se ha acabado el sorteo internacional de una Japan Candy Box una caja de estas de comida sorpresa en el que hace unas semanas hice el vídeo y ya se acaba el sorteo y hay una ganadora ya he contratado con ella y ellos, pues los de la Japan Candy Box enviarán la caja del premio a esta destinataria así que muchas gracias a todos, muchas felicidades a la ganadora y muchas gracias a todos por eso, por participar, por seguirme, por seguir a la Japan Candy Box y por ayudarme a realizar estos vídeos pronto, vamos a ver si hay más sorteos de este estilo así que pues bueno, estad atentos y antes de empezar las compras he de deciros de como siempre, pues seguidme en la cuenta de Twitch puesto que ahí me pongo a viciar muchísimo los juegos, sobre todo el Overwatch que últimamente pues estoy demasiado enganchado a este juego así que si queréis que juegue algún juego distinto de PC o de Playstation 3 o de Wii U pues bueno, me lo podéis sugerir abajo en los comentarios o tanto siguiéndome en Twitch y pues ver en directo como juego a diferentes cosas ahora sí que comenzamos con las compras manga de esta semana y empezamos con Ibrea con Batum, el toma número 20 de unos 24 o 25 que creo que tendrá ya pues casi va a acabar y nada, continuamos pues las aventuras de Sakamoto ya sabéis, esta isla en la que es un poco Battle Royale donde pues tienen que sobrevivir, tienen que matar a la gente tienen que acumular estos chips para salir de la isla y que también fuera de la isla hay gente que intenta pues digamos destruir a la organización que ha planeado todo esto de las muertes y todo eso, así que veremos a ver cómo continúa todo esto puesto que pues bueno, a ver qué final lleva también por parte de Ibrea tenemos Prison School, el tomo número 7 y aquí tenemos al director en portada donde pues en este tomo tendrá un papel importante puesto que de él decidirá si expulsa a los chicos o no así que veremos a ver cómo lleva las cosas ya que pues también el director es un poco pervertidillo y que veremos a ver cómo van las cosas puesto que son los únicos hombres en la escuela los demás todos son mujeres y que pues bueno, la hija del director es la presidenta del comité estudiantil secreto así que pues bueno, vamos a ver cómo va nos pasamos a la editorial de Norma que ha traído muchas novedades como por ejemplo el tomo número 10 de Área D donde pues nos encontramos con la organización de los superhombres ya sabéis, estamos en una cárcel en el Área D donde todos tienen superpoderes tienen pues poderes distintos y que muchos son mortales así que pues bueno, vamos a ver cómo continúa la cosa se ha confirmado de que tiene, la serie va a tener 14 tomos así que en 4 ya vamos a terminar la serie ya os digo de que el dibujo de Jang Kyung Il es muy muy bueno y que veremos a ver cómo continúa la historia de Jin y su hermano que no se sabe dónde está hacía mucho que no se sabía sobre esta serie de Tokyo Ghoul Re, el tomo número 6 me faltan muchos tomos por leer y que pues bueno, no sé cómo irá la historia y aquí vemos a un personaje comiendo una manzana azul el color de Suicida, perdón es pues digamos distinto, es como variado y tal, y las portadas pues no sé, molan muchísimo y veremos a ver cómo continúa la historia de estos Semi Ghouls que trabajan para la CGI creo que es es una historia, pues ya veremos a cómo continúa por esto que me faltan muchos tomos por leer también tenemos Seraph of the End el cuarto tomo y tenemos una sorpresita por aquí en la primera página puesto que tenemos un mini póster incrustado en el tomo que está muy muy chulo a mí me encanta el dibujo de Seraph of the End y que pues bueno, continuamos las aventuras de Hyakuya Yuichiro donde pues es un superviviente donde pues los vampiros los tenían encerrados y ahora pues lucha contra ellos es un poco al ataque a los titanes pero con vampiros y con humanos además de que pues los humanos tienen armas demoníacas para luchar contra ellos y que pues bueno, vamos a ver cómo continúa la cosa puesto que aparece por ahí Mika un viejo amigo del protagonista y que pues se ha convertido en vampiro ya sabéis que tenéis un anime por allí y que pues a ver cómo continúa la serie si es fiel al anime o no pasamos a Twinstar Exorcist el tomo número 3 y continuamos pues eso las aventuras de los exorcistas que tienen que casarse para crear al hijo más fuerte y eliminar a las maldiciones a los monstruos estos de los Kegare que se llaman en japonés en español no me acuerdo cómo lo han traducido y pues bueno, una obra de Yosaki Sukeno el autor de Bimbo Gamiga y que continuamos pues eso las aventuras de esta parejita que se odian el uno al otro y que pronto veremos a ver cómo funciona la cosa puesto que aparece un personaje que tiene mucha relación con ambos y que pues en la portada vemos que tenemos a varios personajes que se incorporarán a la serie continuamos con Dimension W el tomo número 3 y con esta portada muy misteriosa muy también poco terrorífica puesto que la cara de Mira es como muy rara y las partes amarillas como ya os dije en las primeras impresiones allá en la tarjeta os lo dejo pues brillarán en la oscuridad y que continuamos con las aventuras de Kyoma y Mira Kyoma que odia las bobinas de la energía W y nada pues vamos a ver más casos sobre la recolección de las bobinas los personajes que tendrán un pasado que descubrirán que misterios tienen estas bobinas así que pues bueno poco a poco iremos conociendo el mundillo de la nueva energía de los personajes y del pasado de Kyoma que es muy misterioso ya vamos casi terminando y aquí tenemos Pokémon Rubi Zafiro el tomo número 3 y número 11 de la serie completa de Pokémon y que pues es un tomo gordo como siempre algunos tomos de Pokémon son muy 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 gordos y que pues nada continuamos las aventuras de Rubi Zafiro me queda mucho por leer de hecho creo que solo me he leído hasta el amarillo o sea que me queda el oro, plata y cristal el Rubi Zafiro el blanco y negro tengo un par de tomos y el X e Y que todavía no lo he empezado así que pues bueno no sé cómo irá la serie no sé cuántos tomos tiene este de Rubi Zafiro pero se va a ver de que va a tener mucha lectura así que pues bueno ya veremos a ver cuándo lo puedo continuar y hablando de Pokémon también tenemos el segundo tomo de la saga de X e Y de la última saga que están sacando ahora y que esta vez es un tomo más pequeño más fino y que pues no sé más colorido con un color distinto así como morado y con distintos Pokémon de generaciones así que pues no sé a ver cómo funciona la cosa puesto que esto del X y Y no sé cómo funciona puesto que aquí hay unos personajes misteriosos no me acuerdo mucho de la saga tengo el juego pero no sé si me lo pasé al final o lo dejé a medias pero bueno vamos a ver cómo continuar la saga de Pokémon puesto que tengo muchas lecturas pendientes así que hasta aquí las compras en manga de esta semana como siempre déjame en los comentarios qué os han parecido las compras que os habéis comprado vosotros esta semana que os habéis leído también qué lecturas habéis leído durante estas navidades estas semanas así un poco de relax y cómo habéis empezado los cursos los que tengáis clases etcétera y que pues como siempre pues muchas gracias por ver mis vídeos recordaros de que me podéis seguir en las redes sociales tanto Twitter como Facebook como Instagram en Instagram pues intentaré hacer más directos también en Twitch que ahí me ponga a jugar en directo a videojuegos que vosotros me sugiráis me sugiráis o o Overwatch que estoy últimamente muy viciado así que como siempre muchas gracias por ver mis vídeos como siempre dadle un like a este vídeo si os ha gustado ved mis vídeos anteriores las reseñas como siempre cada martes habrá una nueva reseña unas primeras impresiones compartidlo para que lo vea más gente y suscribiros al canal para estar atentos a los próximos vídeos ya que hay eventos especiales próximamente como por ejemplo el aniversario que ya tocan como 3 años del canal de la creación de este canal de pues eso de Comed Channel ya eran 3 años de este canal y serían unos 5 creo que 5 con el canal anterior y que pues nada muchas gracias por estar ahí como siempre pues encantado de teneros encantado de que me comentéis encantado de que os suscribáis y que estéis atentos a mis vídeos así como mis redes sociales así que nos vemos en el siguiente vídeo que espero que sea pronto y nos vemos chao y chao